Cierre los ojos, ahí abre y cierra los ojos muchas veces, varias veces, listo. Bueno, pues lo que tiene es claramente un espasmo hemifacial del lado derecho, en este caso son casi dos años y medio, y como a usted le puedo decir que Ecuador es uno de los países que más pacientes nos refiere, junto con Chile, Colombia, Perú. Aquí lo importante es una persona que tenía un espasmo hemifacial del lado derecho. ¿Puedo mostrar los dientes a la cámara, por favor? Aquí vemos que está el pleno en la sugerida, aquí está el veneno. Esto asegura que el nervio tratado está en remisión, evidentemente mejoró, y esta poquita parece que está del lado derecho, en el transcurso de unas tres semanas va a recuperarse. Entonces, los síntomas que generalmente les molestan son vértigo, mareo, en este caso, vamos a ponerle pie, a ver si puedo ponerle pie. Y finalmente aquí, para que se pueda apagar la pluma, miren, la pluma es de manera indirecta, evaluamos los movimientos oculares, que están coordinados y controlados. No hay movimientos acálicos, no hay un tango. Está lista para irse, se puede sentar. El día a día ver el deterioro de la salud de una persona que uno tanto quiere es muy difícil. Constantemente se le iba viendo los cambios en su rostro, entonces es un impacto que le produce a uno como hijo, como familiar, y no saber qué poder hacer, porque mi madre es una persona muy perseverante, muy constante, y ella buscó al doctor, él se hizo atender, o sea, no se quedó con eso, pero cada vez se le iba viendo, se le iba notando su... como va deteriorándose su salud, entonces es un poco fuerte. Yo investigué en los viejos, que el doctor Mauro es una excelente persona y ha curado a bastantes personas, entonces yo no pensé más que solo armar viaje, aunque sea un viaje muy largo, que no importa tan largo sea, si los resultados son excelentes, me siento bien, poco a poco me veí recuperando. Mi atención es sumamente cordial, sumamente buena, o sea, se siente el nivel de atención al cliente que va cambiando entre países, creo yo. Al doctor Mauro yo le agradezco infinitamente haberme puesto en sus manos, haberme salvado de este problema, y es un excelente medio. Gracias por ver el video.